Una serie de fuertes vientos y tormentas han golpeado recientemente al país de los Estados Unidos, y este domingo, las autoridades reportan que el saldo es de al menos 11 muertos. Además del reporte de muertos, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el sistema de tormentas en Estados Unidos ha producido fuertes tormentas y vientos, sobre todo en regiones como, Texas, Oklahoma, Louisiana, Missouri y Arkansas. Las autoridades en Estados Unidos indicaron que más de 1.100 vuelos fueron decancelados en Chicago este sábado, esto en los aeropuertos de Midway y O'Hare, informó CBS Chicago. En tanto, en Texas, Alabama y Louisiana, los vientos eran tan fuertes que arrastraron un remolque varios cientos de metros. El Servicio Meteorológico Nacional, con sede en Birmingham, Alabama, informó de la muerte de tres personas cerca de Carreuton, en el condado de Peckens, causadas por un tornado que se generó en ese lugar. Se espera que las tormentas eléctricas severas, incluidos los tornados, se puedan presentar en las próximas horas. Las fuertes tormentas se extendieron por varias localidades al sur y sobre la mitad oriental de Estados Unidos, provocando al menos 11 muertos esta semana, varios heridos y una gran cantidad de personas afectadas. En el condado de Bexar, en Texas, ya se han registrado cuatro tornados, ráfagas de viento de más de 120 kilómetros por hora, y han caído bolas de granizo del tamaño de una pelota de golf. Decenas de miles de personas se han quedado sin electricidad, al tiempo que se registraron problemas con el transporte, debido a que partes de las carreteras tuvieron que ser cerradas por inundaciones, árboles y postes de electricidad derribados por las fuertes ventiscas. Discas.